¿Qué es la violencia de género? No nos resistíamos a aceptar que había violencia de género, estábamos trabajando y cada vez que venían las autoridades nos sentábamos y dialogábamos y buscábamos solventar los requerimientos que estaba haciendo la autoridad. Aquí la alerta de género no es tanto la violencia que se dé, sino la capacidad que tenga el Estado para atender a las gentes que son víctimas de algún ilícito. Y entonces hemos estado preparando a todas las autoridades desde salud, educativas y policiacas para dar la atención de vida a alguna persona que sufra alguna afectación. ¿Todavía hay falta de información en cuanto a cómo funciona una alerta de violencia de género? Creo que poco a poco seguir socializando, pero afortunadamente nosotros hemos estado trabajando con las autoridades y creo que es perfectible. Creo que cada día debemos ir mejorando la atención que se le dé a cualquier persona que es víctima de un delito.